hola bienvenidos a un nuevo vídeo fans de los temerarios seguramente recordarás que en los años 90 se crearon diferentes clubs de fans de los temerarios por todo méxico eeuu centro y sudamérica quédate que a continuación te voy a mostrar sólo algunos de estos clubs de fans de los temerarios que surgieron en los años 90 estoy completamente seguro que también tú los vas a recordar muchos de estos clubs acudían a las presentaciones donde los temerarios se presentaban en las diferentes plazas por la república mexicana pocos de ellos lograban la certificación oficial de ser un club oficial de los temerarios seguramente tú que estás viendo este vídeo has de haber formado parte de alguno de estos clubs de los temerarios muchos de estos clubs de fans de los temerarios fueron creados a principios de los años 90 y algunos de ellos aún siguen vigentes muchos de ellos aún mantienen esa esencia y esa pasión por la música de los temerarios algo que es muy peculiar en estos clubs de fans de los temerarios es que aún mantienen el registro oficial que les fue otorgado a principios de los años 90 por la oficina de los temerarios y también guardan artículos oficiales de los temerarios de las diferentes presentaciones que el grupo zacatecano dio en diferentes plazas por la república mexicana muchos de estos clubs de fans eran integrados por más de 200 personas muchos de sus integrantes participaban en las dinámicas en la radio en la televisión en el periódico y en las revistas para ganarse boletos para las presentaciones del grupo zacatecano en las diferentes plazas asimismo muchos de los integrantes de estos clubs de fans de los temerarios participaban en las diferentes dinámicas para ganarse una convivencia con los integrantes de los temerarios así es fans de los temerarios aquí te muestro sólo a algunos de los clubs de fans originales y oficiales que surgieron a principios de los años 90 y que hoy aún están vigentes y sólo se han dedicado a apoyar a la música de los temerarios desde sus inicios hasta el día de hoy así es fans de los temerarios ustedes alguna vez formaron parte de alguno de estos clubs de fans de los temerarios que surgieron a principios de los años 90s déjenme sus comentarios los leeré puntualmente nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto